Flores, de verdad, que bella, mira, cual te gusta mamá, que color te gusta más a ti Mira que bella, mi chinchota con las flores No está bien, eso ya para este día, eso es para papi, para Luis, para Joaquina, para Manuel y Mariana Ponla ahí dentro, Lili Yo voy a averiguar dónde queda la besa de Matilde, para llevarle también a Matilde La de Matilde queda al principio cuando encuentra, en la de la oficina Pues tenemos que ir tú y yo a ver de eso, mañana vamos Lili Ay mira la chinchota, que bella, que bella, que bella